Y sabe que llegó, y sabe que llegó Ney y los chicos de la cumbia Cuando llegaste a mi vida, todo cambió de repente Ya vives dentro de mi ser, también dentro de mi corazón Pasó tus labios en ti, para yo poder decir Que te amo, con todo mi ser Y que puedas tú, cumplir Nunca imaginé encontrar, a alguien que yo amara así Y la ternura, de tu corazón Me hizo sentir, todo esto por ti Y así te metiste, dentro de mi corazón Y así poco a poco, vuelve siendo este amor Y tú llegaste a mi vida, y tú llegaste a tiempo Para cuidar, a este loco corazón Y así te metiste, dentro de mi corazón Y así te metiste, dentro de mi corazón Y así te metiste, dentro de mi corazón Y así poco a poco fue creciendo este amor Y tú llegaste a mi vida, y tú llegaste a tiempo Para cuidar a este loco corazón Para cuidar a este loco corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo